Bueno, de empezar, empezó efectivamente en el 2014, pero no con Crimea, sino con el Euromaidán. Por todos los resúmenes que has mencionado, a mí me llama poderosamente la atención el Consejo de Seguridad que están acordando un gasto en defensa para los países de la Unión Europea, que ya se está diciendo que cómo se va a asumir ese gasto, sin embargo, para esa guerra no hay esa unión absoluta entre la Unión Europea y la OTAN, que yo estoy totalmente de acuerdo que esa identificación total lleva aparejada necesariamente la muerte de la Unión Europea. Y me llama poderosamente la atención que por un lado te están diciendo que el gasto en defensa se va a incrementar mucho porque estamos en guerra contra un enemigo, contra un muro, pero luego, por otra parte, la política de inmigración que hace que haya guerra en nuestras calles, como hemos visto que pasaba en Holanda con una guerra civil entre ciudadanos originarios de Eritrea, sin embargo, para temas de inmigración no hay. El informe Buxade sí que ha introducido una serie de novedades que van a coger datos a los inmigrantes que entran, pero luego, por otra parte, exige a los estados que estén pagando 30.000 euros por cada inmigrante que no vayan a asumir y que aquí se asume cientos de miles de una inmigración así, sin pestañear, y luego se dedica una ingente cantidad del presupuesto a una defensa, a una guerra, que Europa está en guerra, de quién es la guerra y mientras que tenemos la guerra, insisto, en nuestras calles con el tema de la inmigración. Luego, lo de la señora von der Leyen, yo sabéis que yo la detesto especialmente, pero no lo quiero personalizar en ella porque tampoco sería justo. Yo creo que las políticas que se han llevado a cabo en la Unión Europea no son un invento de ella y no es la única que lo defiende. Ella pertenece al Partido Popular Europeo y son unas políticas que defienden absolutamente todos, todos salvo partidos que aquí en España se les denomina de extrema derecha como una normalidad, pero sin embargo los defienden el partido de Meloni, de Marine Le Pen, en España Vox, que son sencillamente, oye, pues que no quieren una política global, sino que se tenga en cuenta la soberanía de las naciones. Y de Ucrania no se están quedando sin munición, sino sin soldados que luchar. Entonces yo la última pregunta que quiero hacer de este tema, si es que si se pudiese hablar en algún momento sobre él, es que cuando los ucranianos se queden sin soldados, ¿todo el mundo que está defendiendo esta guerra quiere mandar a sus hijos europeos a ella? Son las 22.36 y a la punta. No, 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 perdona, perdona, no. Porque es demagógica. No, ¿cómo que es demagógica? Demagógica, ya ves, demagógica para nada, Román. Para empezar a decir que vivimos la guerra en nuestras calles, yo no sé qué concepto tienes tú de la guerra. Bueno, pues sí, pues sí, mira. 22.36, señores, yo había avisado de que esto se acaba así. Usted no va a ver un debate como este en ninguna cadena de televisión en España. ¿Por qué? Porque todo el mundo piensa como Román. Para que esto esté más abierto, para que esto esté más abierto, y en antenas tampoco, te lo digo en serio, ¿eh? Estamos manteniendo una... Pasa que el pensamiento único de aquí tampoco, ¿eh? Nosotros estamos manteniendo micrófonos de estos que se ven y se cierran para cuando nada más pasa una publicidad. Eso de que todos piensan como yo no es verdad, entonces te lo tengo que corregir. La mayoría de la opinión pública de España... No, igual por eso que en el PP no la extrema derecha, como Vox. No me toques. Es que acabas de decir eso. No me toques, por favor. Bueno, vamos a ver. Cortad por favor el micrófono aquí, para que yo pueda asuntar que nosotros tenemos abierta la opción de las donaciones, que es muy importante, porque como no nos paga Úrsula, no nos paga Zelensky, no nos paga nadie, necesitamos que usted nos apoye. Y la forma de hacerlo es, primero el club es muy importante. El club nos ha gustado hasta qué extremo nos da la vida el club de amigos. Permite que esto esté abierto y además que sea cada vez más grande y que se puedan ir opiniones contradictorias, incluso con el acaloramiento propio, no de nuestra vehemencia, sino del calor que hace en este puñetero estudio hoy. Y que esto es otra historia. Y la opción de las donaciones es muy importante. Las aportaciones al club entran en ese capítulo. Recuerde usted que con las donaciones ahora, con la reforma de la ley de mecenazgo, usted se beneficia personalmente de sus donaciones, le permiten unas declaraciones fiscales muy importantes. Así que, por favor, siga ayudándonos para que podamos seguir contando esto como en su día contamos con el mismo acaloramiento, un punto de vista racional sobre lo que estaba pasando con la pandemia. Al final, muchos de ustedes, lo sabemos muy bien, entraron con nosotros precisamente en aquellos años, de lo que se trata de poder seguir contando lo que a nuestro leal saber y entender es lo más parecido a la verdad. Y cuando hay muchos puntos de vista contrarios, mostrarlos. 916162464. Vámonos a la publicidad, venga, que hay que empezar con la cosa gallega. Y si ya con Ucrania, que está muy lejos, nos hemos puesto así, pues imagínense que con Galicia. Hasta ahora mismo.